Hola, hola, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien esta noche, aquí totalmente en vivo desde Costa Rica, desde donde yo me encuentro transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes como cada lunes. La promesa es empezar a transmitir los próximos programas un poquito más temprano para que puedan vernos en vivo. Hoy estamos transmitiendo a las 9 de la noche con 20 minutos en este momento, empezamos un poquito más tarde que lo he acostumbrado porque tuvimos este cambio de horario, pero ya para la próxima semana podrán sintonizarnos a las 8 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más, una entrega más, ya no sé cuántos programas tenemos, son muchísimos, que comenzamos a hacer en tiempos de pandemia y que usted puede disfrutar en nuestro canal de YouTube, Calai Producciones TV. Así es, con el mismo nombre, Calai Producciones TV. Además, ahora tenemos nuestra nueva página web y usted puede disfrutar de todas nuestras actividades y todo nuestro trabajo en proyección y gestión cultural a través de la página que, como les digo, es www.calaiproducciones.com. La tienen aquí en este momento en la pantalla para que puedan anotarlo. Además, les estaremos dejando el enlace directo a la web acá en los comentarios de esta transmisión de su programa Calai Producciones TV que estamos teniendo a través del Facebook Live completamente en vivo para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lucía Calai y soy la directora creativa de esta que es su casa, Calai Producciones. Y es para mí un gusto traer hoy este tema tan controversial, ¿no? Claro que es un tema controversial, el tema de aprender a amar y disfrutar la soledad. Y para eso teníamos programado hoy este programa con dos de mis grandes amigos invitados de este programa que ya vienen con frecuencia y son parte de la casa porque tienen muchísimo para aportar, pero uno de ellos no va a poder asistir. Y Ariel Zvi viene de camino. Ahora Angal, le enviamos un gran abrazo. Él estaba programado para esta noche, pero este se encuentra delicado de salud y esperamos que se recupere prontísimo y volver a tenerlo por acá con todos ustedes. Gracias a los que se vienen conectando en este momento, por favor, deje sus preguntas, sus comentarios, sus saludos en el chat. Cuéntenos desde dónde nos acompaña y si tienen alguna pregunta con este tema tan especial, por favor, también hágala porque estamos siempre felices de poder responder esas preguntas. Gracias. Y por supuesto leer sus comentarios. Desde acá, desde Calay Producciones este año 2023, traemos un montón de actividades nuevas, un montón de actividades muy interesantes y entre ellas quiero hablarles de la Academia Creativa. Desde la Academia Creativa usted puede llevar nuestras formaciones en temas relacionados al arte, a la cultura, al diseño y demás. Y además puede sintonizarnos todos los lunes, agéndelo de una vez, todos los lunes, pero a partir de la próxima semana en nuestro nuevo horario, un poquito más temprano, totalmente en vivo y luego puede disfrutar de todos nuestros eventos también en el canal de YouTube y en nuestra página web. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ya tenemos al invitado de esta noche con nosotros y ya le vamos a dar el ingreso para que nos acompañe. Él es Ariel Zvi y él tiene un proyecto muy lindo que se llama la Academia de las Artes Sanadoras y vamos a darle el ingreso para que pueda compartir todo su conocimiento. Así que a las tres, dos, uno, vamos a saludar a mi querido Ariel. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, hoy un poco corrido, pero gracias a Dios con salud para correr, que yo creo que sin la una a la otra estamos como el chinito. Establemos Jolilo. ¿Cómo estás? Oye, qué buen punto, qué buen punto, exactamente igual que vos, así, bastante corrida, pero me encantó ese punto y ven como les digo, queridos amigos, que es que son invitados de lujo porque vean esta entrada de una vez, positivismo de una vez, sacando siempre lo bueno de las situaciones. Así que muchas gracias. Gracias. Le enviamos un saludo a Ariel Aorán, que está delicadito de salud, que esperamos su pronta recuperación y que esté con nosotros prontito. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar ya con el tema, temazo que traemos esta noche, el tema de aprender a amar y disfrutar la soledad. Es un gran tema. ¿Qué te pareció, querido Ariel, cuando estuvimos hablando de este tema, cuando lo pusimos sobre la mesa? Contame un poquito sobre, sobre qué te pareció. Me parece necesario. Refua Shelema Habibi, le pedimos a nuestro amigo que se recupere pronto, a Dios que lo ayude a levantarse pronto, así que le mandamos un abrazo. Hoy, el día, como digo yo a manera de broma, porque ya mañana estamos en el Día de los Enanos Morados, el Día del Amor y de la Amistad, así que bueno, enhorabuena. Enhorabuena, enamórese usted de usted mismo, aprenda a quererse a usted mismo y de allí lo que usted quiera. Es muy importante que nosotros podamos entender que las luces, sin que sea volatría ni nada de eso, las luces tienen que estar encima de nosotros primero. Por eso pienso que el tema es muy importante. Le decía yo, déjame ver qué fue, cómo fue que se lo dije, estaba muerta de risa, a una amiga que estábamos hablando en una entrevista, me acaba de hacer una entrevista a ella, y le decía yo, ¿cómo enamorarse de uno mismo y no morir en el intento? Estaba muerta de risa. Porque estábamos hablando precisamente del amor propio. Qué importante, mi querida Luchi, que nosotros aprendamos a respetarnos, a tener empatía con nosotros mismos, a poder tolerarnos, porque a veces desarrollamos, estamos tal vez tan, perdón que lo diga, tan desubicados, que ni siquiera nos tenemos paciencia a nosotros mismos. Claro, claro. Qué importante primero ver hacia adentro, primero aprender a disfrutarnos y amarnos entera y genuinamente a nosotros mismos. Yo creo, Ariel, que es una de las cosas que quería traer para esta noche, entre muchas, creo que hay muchísima tela que cortar, como decimos acá con este tema, ¿no? Claro, una de esas es que a mí me parece realmente triste, como hablando de relaciones de pareja, muchas personas, que es un porcentaje alto, altísimo, prefieren estar acompañadas de quien sea, ojo, quien sea, quien sea, realmente, literalmente, quien sea, con tal de no estar solos consigo mismos. Mi querida Luchi, si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Es verdad, es verdad, y es que pareciera que tenemos miedo de estar con nosotros mismos, pareciera que tenemos miedo de estar solos, de nosotros mismos. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué la gente prefiere, la mayor parte, prefiere un porcentaje muy alto realmente, a mi criterio? Y es que lo vemos en todas partes, relaciones tóxicas, relaciones nocivas, relaciones que no aportan, relaciones que no suman, con tal de no estar solos, de no estar solteros. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva tan sabia como de costumbre? Muchísimas gracias. Fíjate que, o fíjense, mejor dicho, que uno de los terapeutas que colabora con nosotros me dijo algo que me dejó frío. Dice que llegó una clienta y le dijo, voy a resumir la historia. Yo vengo aquí a descargar. Y le dice él, ¿por qué? Es que yo a él no lo voy a dejar. Él me tiene en el auto que quiero y me permite vivir con el lujo que quiero. El resto de los problemas tengo que ver cómo los voy digiriendo. A veces el problema es que no nos conocemos, no nos entendemos y a veces también no hemos entendido qué es lo que venimos a hacer aquí. Si vamos, como dice la Cábala, si venimos en el nivel más básico, vamos a comer, tener sexo, reproducirnos, trabajar y ahí murió la flor. Pero si entendemos un poquito más allá, un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta de que somos responsables de todo lo que pensemos, digamos y sintamos. ¿De qué personas estamos jalando? Porque vamos a entender que nuestra vibración, frecuencia vibracional es importante, que tenemos que modificarla, que nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos primero para poder atraer a la persona, no la que nos pueda resolver, sino una persona que nos corresponda. Porque resolver quizás me resuelva cualquiera, pero que me corresponda y que yo pueda ser pareja, porque mi querida Luchi, para ser dispareja cualquiera funciona. Exacto. Y ahora que dijiste, resolver me resuelve cualquiera. Bueno, a ver, a veces es que resolver no me resuelve nadie. Yo soy un irresuelto, ¿verdad? Que ando con otro que está medio irresuelto también y entonces somos dos enredos que andamos juntos haciendo un enredo más grande que todo el mundo se da cuenta, incluyéndonos, pero no nos importa porque no nos hacemos, dijiste, una palabra clave, responsables. Hay un tema que a mí me parece y quiero saber tu opinión y por supuesto la opinión de los amigos que están ahí, que siempre nos acompañan, los que están viéndonos en este momento en vivo o los que nos ven después en el futuro, los invitamos a que dejen sus preguntas y sus comentarios porque este es un tema bien interesante y no hay muchos espacios donde se hable de estos temas de esta manera. Así que para mí es un honor tenerte Ariel aquí conmigo, conversando de este tema, con toda esta gran sabiduría, claro, y tener a todos los amigos también que están aquí, ¿no? Del otro lado. Así que, bueno, yo quisiera proponerte lo siguiente. Siempre he pensado con respecto a este tema que nos brincamos etapas y que salimos de casa de papá y mamá, ¿verdad? O de la casa de donde nos cuidaron, abuelito, mamá, quien sea, salimos directamente a una relación de pareja, nos juntamos, nos casamos, vamos a vivir en concubinato escandaloso, o sea, unión libre, o como sea. La cosa es que no pasamos por ese proceso, mucha gente, no pasamos por ese proceso de luego de estar en casa de papá y mamá y que con la educación que nos dieron y con todo esto que nos dieron creencias, cosas que nos heredaron a nivel emocional y también a nivel intelectual, lo que hicieron de nosotros ellos en esta primera etapa, salimos nosotros al mundo con alguien más que está exactamente igual, que es de incompleto y que no se conoce ni está totalmente construido en su intelectualidad, en su cuerpo emocional, en su cuerpo sentimental, y como que nos brincamos esa etapa. A mí me parece que lo más sano sería salir de ahí y pasar unos años, unos buenos años, disfrutando, compartiendo, conociendo, conociéndonos, haciéndonos cargo, viendo a ver qué queremos hacer, a dónde queremos ir, qué nos gusta, qué no, quiénes somos realmente, y vivir esa soledad que es tan deliciosa con la mejor compañía que podemos ser nosotros mismos, descubrirnos, descubrirnos, terminar de hacer esa obra maestra que somos, cual si fuéramos una escultura en barro, y entonces cuando estemos completos y bellos y hermosos, poder buscar otro completo, bello, hermoso, que hagamos una genial obra de arte juntos, pero creo que nos brincamos esa etapa. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este recorrido que te hice? Para Saltos de Garrocha somos sensacionales, pero de miedo, de miedo. Dijiste a nivel explosional, no emocional fue lo que dijiste, más parecido, no sé, pero pasa, pasa una cosa, venimos, no estoy echándole la culpa a nadie, por favor, no le echemos la culpa a nadie de esto, pero venimos aprendidos de la mala relación, por lo general que tuvieron nuestros padres, de la mala relación que tuvieron nuestros abuelos, y venimos copiando, aparte de lo que trae nuestro ADN, y venimos, a veces, a veces veo a personas, y no necesariamente muy chiquitas, ojo, que son tan peligrosos en las relaciones como un bebé con una ametralladora, ametralladora, ya no dije nada. ¿Por qué? Porque se hacen daño tan indiscriminadamente, y hacen daño de igual manera, que uno dice, Dios mío, pero, ¿qué hará bien? No, ¿qué está haciendo mal? ¿Qué hará bien? Porque no nos hemos dado cuenta, o no hemos querido enterarnos, de que yo debo de aprender a tratarme a bien, bien a mí mismo primero, para poder tratar bien a la otra persona. No es sencillo. No, no. No es sencillo, tenemos que luchar contra una serie de cosas, aprender a perdonarnos a nosotros mismos primero, y tratar de ver cómo hacemos para lidiar con los demás. Porque algo que quiero decir, lo vengo diciendo en los programas, porque la gente a veces podría verlo diferente. Quienes estamos en este campo, tratando de ayudar y de orientar a los demás, en algunos ámbitos en los que nosotros venimos luchando y ganando batallas, no somos perfectos. Porque la gente puede decir, ah, fulanito, y es que fulanito, no, no, no. O sea, no somos perfectos. Tratamos de ir llevándoles luz a áreas en las que nosotros mismos también estamos encendiendo luces. Eso es importante decirlo. La mejor compañía, con su permiso, joven Lucía, voy a corregirle en algo, la mejor compañía es que tiene que ser uno mismo primero. Claro. El tema no va por allí. Porque hay otra cosa más en la que tenemos que poner en el plato para ver si lo vamos comprendiendo. No, sabemos, somos técnicos en empieces, pero en cierres no. Es verdad, qué buen punto. Energéticamente vamos con todas las personas o que nos hemos acostado o con las que hemos tenido algún tipo de relación. Allí, todo eso, ese chispero allí dando vuelta y nuestra frecuencia vibracional, entre muchas otras cosas, no va limpia también por eso. Y comentaba en otro programa algo que es preocupante, que gente se ha sentado y me dice, es que siempre atraigo a las mismas personas. Y yo digo, conté que, relaté que le dije a una chica, porque vino y me preguntó eso, le digo, es que la situación la tienes tú. Casi se le salen los ojos a la pobre. Y le digo, sí, es que quien, dos, esto es como dos imanes uniéndose. Uniéndose, cóncavo y convexo, no es casualidad. Si usted está recurrentemente en el mismo tipo de relación, no culpe a Dios, no culpe a la otra persona, investiguese usted, porque usted es quien está, sea hombre, sea mujer, da lo mismo. Usted es el que está jalando aquello. Aquello no está llegando solo. Hay cosas no resueltas, hay cosas que no, con las que no hemos lidiado. Y no hacer cortes energéticos, Dios mío, es lo más peligroso que hay, porque somos bombas detonantes. Qué importante saber terminar esos ciclos y sanar responsabilizándome de lo que yo no hice bien, y de lo que pude haber hecho mejor, porque pasa mucho que cuando terminamos una relación, hablamos mal de la otra persona, decimos cosas negativas de la otra persona, echamos culpa. Pero no decimos, bueno, es que tomé una mala decisión. Yo decidí estar con esa persona, pero fue una mala decisión, ¿verdad? Pude haber actuado mejor, tuve que haber puesto límites, porque si nosotros, este es otro tema que dijiste ahora, no nos damos un espacio entre una relación y otra. Esa es otra etapa que normalmente la gente se brinca, se salta, y que yo personalmente pienso que es un gran error, porque si uno no pasa, yo lo veo así de extremo, uno, dos o tres años, soltero, después de haber terminado una relación, larga, una relación significativa, por supuesto. No otra cosa, ¿verdad? Algo temporal, no una relación, relación. No nos damos la oportunidad de hacer esa limpieza, de dejar ir, de perdonar, de sanar, de analizar, y sobre todo de aprender y crecer. Entonces uno crece en ese proceso, se sana, pasa por todas las etapas del duelo, hasta que vuelve a florecer, y cuando otra vez estamos pulidito, ¿verdad? Como aquella pieza de escultura, otra vez ya estamos puliditos, ya estamos enteros, otra vez ya no nos duele nada, ya entendimos, ahora somos hasta mejores que como éramos antes, entonces voy a encontrar otro pulidito que no le duele nada, que está sano, y que podemos entonces hacer empate para seguir en el camino. Es una etapa que mucha gente se brinca, se salta, pero ¿qué será lo que pasa? ¿Cuál será ese gran problema a estar solos, a enfrentar ese vacío? ¿Qué crees que es lo que pasa con la gente? ¿Por qué tienen tanto miedo a estar solos? Pasamos de nuestra dispareja anterior a nuestra dispareja que sigue, porque normalmente no vamos a atraer a la persona que debería de ser, vamos a decirlo así, y eso es algo muy problemático. ¿Qué es lo que pasa? Voy a repetir lo que dije hace un ratito. El problema que tenemos es que venimos sencilla, precisa y simplemente repitiendo los patrones que veíamos a nuestros padres hacer. Tal vez ustedes me van a decir, no, 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 a ver, mis papás no pasaban de una pareja a otra. Sí, pero tuvieron una pareja de perros y gatos, tuvieron una relación de perros y gatos por 30 años. Perdón, yo creo que eso no es vida, es mi humilde percepción. Y uno tiene que procurar buscar perdón, sanarse uno mismo, perdonarse y demás, y cambiar uno mismo y buscar algo que sea mejor. Pasamos de la dis a la pareja. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos da miedo? ¿Acaso en nuestras culturas, en nuestra cultura latinoamericana, o acaso en las culturas, en algunas sí pasa, nos enseñan a estar solos? Yo le he dicho a algunas personas, mira, me ha tocado decírselos, pero tengo un amigo que es un poquito impaciente y pasa de una dispareja a la otra, y yo le dije, mira, si sigues sin autoexplorarte, si sigues sin autoconocerte, vas a seguir en lo mismo. Le dije, yo no sé cuánto tu bolsa va a dar para pensiones alimenticias, pero vas a una velocidad de mareo. Porque no nos damos cuenta que no es solamente el tener sexo. Sexo se puede tener con cualquiera. Construir una pareja no se puede hacer con cualquiera. Sencillo y simplemente no es posible. Eso que dices es muy importante. El luto puede ir de uno a cinco años, o el duelo. Bueno, el luto no murió la persona, en el mejor de los casos no es que falleció. Pero se puede tener un duelo, que eso es muy necesario. Yo en otros programas lo he dicho y es muy importante para mí. Por ejemplo, hacer este ejercicio de la terapia gestalt, que es, te sientas, sientas la silla al frente tuyo, te imaginas a la persona delante tuyo, no solamente le dices lo que le tienes que decir, porque tampoco la idea es que le digas, dejes aquello como camión ganadero, no es la idea. Pero sí que perdones, que te perdones y que cortes. Eso de corte energético no es que tienes que ir donde un brujo, no nos desubiquemos, no, esa no es la idea. Eso lo puede hacer uno. O si uno quiere ir donde un terapeuta especialista en gestalt, o un psicólogo o algo, me parece fenomenal. Porque si el duelo lo aplacamos, es como que a la herida le vamos a poner algo encima, pero no va a sanar la herida. Y en este caso la idea es ir subsanando todo aquello que pasó. Un terapeuta me dijo algo muy interesante y tiene toda la razón y se lo respeto al 100. Me dijo, uno de los errores que cometen las parejas, una vez se separan, yo le llamo disparejas como ustedes ya vieron, es que le echa la culpa al otro, habla mal del otro, lo mal informa, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero no subsana esto a la persona. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido. Tengo personas que tienen 10 años de haberse divorciado y siguen hablando tan mal de la otra persona, supérenlo. Pero para superarlo hay que trabajar. Claro, claro. Y es que parece que, no sé, parece que hay como un, no sé si decirle morbo o amor como por el drama, ¿verdad? De hecho, no solamente sucede con las exparejas, sino también con los problemas, con los despidos laborales, con los accidentes. Hay como una necesidad de la gente de volver a hablar de esto, volver a repetirlo, volver a vivirlo. Y pues así es su calidad de vida, ¿verdad? Nos salen de eso, de ese estado de victimismo y entre más lo refuerzan, pues más de eso tienen además, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Por qué el ser humano actúa así? Perdón que te interrumpa. Digámoslo como es. Es que no lo queremos superar porque eso nos da, nos pone los spotlights, nos pone las luces encima y podemos seguir, como dijo una persona, y la he visto hacerlo y me duele mucho que lo haga, pero no ha querido salirse de ahí, se pueden lamer sus heridas. O sea, eso, mi querida Luchi, amigos y amigas, eso nos daña este avatar que andamos, porque el avatar no está hecho para eso. Entonces, es como si anduviéramos el vehículo, pensemos en un auto, lleno de, pensemos que yo me la paso, perdón el ejemplo, que yo me la pase comiendo comida rápida y en vez de botar la basura donde va, dejo la caja de aquí, la caja de allá, la cajota del otro lado, dejo todo eso allí. ¿Cómo estaría el auto? Pero así andamos nosotros. Andamos con un montón de residuos, de cosas allí dándonos vuelta, porque no hemos hecho el duelo. Que he visto yo con amigos míos, y seguramente mujeres también lo hacen, no puedo decir que solamente un género, que se buscan a la siguiente dispareja, se la encuentran con mucha prontitud, y ¿qué pasa? ¿Cómo es el fin de esa relación un tiempito luego? Igual o peor que el anterior. Claro. El anterior. Porque Luchi, amigos y amigas, no han hecho el duelo, no han hecho cortes energéticos, eso quiere decir que la, casi que me atrevo a decir como que la presencia de la persona anterior todavía está allí, no hemos perdonado, no hemos lidiado con aquello, la siguiente relación difícilmente va a funcionar. Así es, así es. Y es que hay un planteamiento que también me gustaría hacer, que me parece necesario, hace un momento hablabas de perfección. A ver, yo pienso que todos somos imperfectos, pero tenemos como una imperfecta magnificencia, ¿ok? Todos en nuestra imperfección somos perfectos, y sabemos que nadie más es ni más ni menos, sino que todos estamos en el transcurso de la vida, de este vivir, haciendo lo mejor que podemos, sin saber muy bien, porque no tenemos un manual, y hay muchas cosas que tenemos que tal vez no son gratas, que puede ser que queramos ocultar, ¿verdad? Que en psicología le ponen muchos nombres, en astrología le ponen muchos nombres, que Lilith, que la sombra, según Carl Gustav Jung, en fin, la cosa es que hay cosas que no queremos de nosotros, y que quisiéramos no tener, que no nos gustan tanto, y que nos da miedo encontrar en nosotros mismos, en soledad, y que Dios guarde mucho menos mostrar eso. Pero todos tenemos eso. Cuando nosotros logremos entender y amar esa sombra, esa parte oculta, eso que no nos gusta tanto, y aprender a disfrutarlo también, a orientarlo hacia un mejor destino, trabajarlo, y saber que todos los demás también lo tienen, entonces creo que vamos a construir relaciones más genuinas, porque no estamos idealizándonos, ni esperando también un ideal de otro, sino que sabemos que todos tenemos nuestros altos y bajos, nuestros pros y contras, y que todos en nuestra imperfección, somos perfectos, y estamos aquí haciendo lo mejor posible, y todo bien. Por supuesto que no estoy hablando de la gente como de malos sentimientos, y que hacen daño, y todo eso, eso es como otra categoría, pero digamos que la norma sería, amar esa imperfección nuestra, y no tener temor de verla, de reconocerla, e incluso de compartirla, cuando uno está como con su familia, o con sus mejores amigos, o cuando uno está en soledad, pasan esas cosas, y nos permitimos un poquito ser así, y todo bien, es decir, creo que parte mucho del amor propio. Parte mucho, a ver, a mi humilde ver, si nosotros nos enfocamos en quienes somos, y nos damos cuenta que tenemos una parte divina, que estamos aquí para corregir, para ir cambiando cosas y demás, que no es lo más sencillo, pero a eso vinimos, que tenemos que ponernos el espejo, es que pasa una cosa muy curiosa, cuando tenemos pareja normalmente, aunque sea una dispareja, nos están espejando, yo uso ese término, nos están espejando, porque nos vemos, nos vemos, nos vemos como somos, enfocados y reflejados, en la otra, en la otra persona, pero, estas sombras, a ver, según, lo que yo he venido entendiendo, y aprendiendo en la vida, es que las sombras no son solamente, y no digo que tú estuvieras diciendo eso jamás, pero, no es solo verlas, sino es ver qué hago con aquello, y hay algo muy interesante, en este tiempo tan peculiar, y hasta eso tenemos que verlo con naturalidad, hay personas, que ya no están con nosotros, porque cambió nuestra frecuencia, o cambió la persona de frecuencia, o, ellas no están con nosotros, o nosotros con esas personas, hay momentos, en los que tenemos que también, parar, y decir, ok, esto fue muy bonito, en un tiempo, ya se desgastó la relación, quizás, esto ya no va más, y saber terminarlo, una de las terapeutas, que trabaja con nosotros, que me, llamó poderosamente la atención, lo que dijo, es que cuando yo la entrevisté, me dijo, tengo que decirte algo, yo me divorcié, de mi marido, y decidí hacer vida, aparte, ni porque fue un mal hombre, ni porque me fue infiel, ni porque me trataba mal, sino porque yo quería conocerme a mí misma, guau, hermoso, qué rudo, qué rudo, porque, sin ser egoísta necesariamente, o sin ser ególatra, o qué sé yo, llega el punto, en el que uno dice, ok, ahora me toca ver, con quién vivo yo, qué es lo que tengo yo adentro, entonces, ella supo llevar, el tema, según me contó, para poder hacer la separación, y ella empezar, a descubrirse, autodescubrirse, y bien quién, y ver quién era ella, entonces, vuelvo a lo que, a lo que les decía, esto no trata, de identificar sombras, porque tal vez, la persona con la que tú vivas, te va a decir, ah, es que tú esto, tú aquí, tú allá, ok, un momento, un momento, déjame ver cómo analizo eso, que me estás diciendo, que tal vez, yo estoy haciendo mal, porque tal vez, tengo que, ok, tengo que trabajar en ello, corregir, ajustar, transformar, aquello, claro, pero, ¿qué es lo que pasa? Lo ideal, y ahí es donde a veces fallamos, es que yo tengo que ver, me lo, en amor, tengo que ver, me lo, en empatía, tolerancia, tengo que tratar, en ese tema, tengo que ser, me tolerante, conmigo mismo, destruir, es muy fácil, destruir, mira, uno pone una bomba, y un edificio altísimo, lo bota, como no, bueno, lo vimos en el World Trade Century, sin duda, en las Torres Gemelas, ¿cuánto duraron botar las torres? Fue algo impresionante, bueno, dicen que hubo, mucha más ayuda, de la que pareciera, para que se cayeran, pero, no viene al caso, no, no pensemos en eso, haya habido ayuda, o no, veamos que esas torres, que dice quien las hizo, que fueron hechas, para no caerse, jamás, se vinieron al piso, entonces, destruir es muy fácil, construir, ya es otra cosa, y cambiar, sobre la marcha, amigos y amigas, de verdad, que ocupamos ponernos el cinturón, para no caernos de golpe, pero se puede, lo que tenemos, es que querer, y ver, si usted está, en un proceso difícil, con su pareja, vamos a no faltarle respeto, específicamente, a usted, diciéndole que vive, con su dispareja, o que usted es la dispareja, de la señora, no, vamos a decir su pareja, está bien, yo le sugeriría, que trate de buscar ayuda, porque, en los procesos, normales y naturales, de separación, desgraciadamente, se hacen demasiado daño, y así no es, como va el tema, lo ideal, como me han dicho, varios amigos que se divorciaron, que llevaron el proceso, en compañía, de profesionales, es que, todavía se hablen después, ni que decir, si hay hijos, o hay hijas, ni que decir, porque, qué feo, me ha pasado, que voy, donde, a la casa de algunos de los, padres, que quedaron con los niños, y veo al chico, o la chica, un poco triste, entre la felicidad, que pueda tener, por ser su cumpleaños, porque papá, o la mamá, no pueden llegar, porque, si se ven, se comen, entonces, qué bonito, qué importante, qué maduro, qué sensato, y qué grande, el que pueda, llevarse bien, con su expareja, una vez que ya sean nada. Claro, por supuesto, y tocaste un punto muy lindo, es la madurez, verdad, la madurez, es, pienso yo, saber vivir, enfrentando las situaciones, que tenemos que enfrentar, pero, vuelvo al punto anterior, sin drama, porque no es necesario, hacer un drama, hacer un pleito, hacer un berrinche, es decir, eso normalmente, lo hace un niño, para llamar la atención, porque no entiende, muy bien, qué está pasando, y quiere conseguir cosas, y está de cierta manera, manipulando la situación, porque, verdad, está como calculando, pero cuando nosotros ya tenemos 40 años, y ni se diga, si ya uno tiene más de esa edad, yo creo que llega un punto, en el que uno tiene que entender, que las cosas no son, para tomárselas personales, uno es quien permite, si alguien abusa de uno, de alguna manera, psicológica o física, pues yo también soy un poco cómplice, porque estoy permitiendo, no estoy sabiendo poner límites, tengo que aprender, a manejar esta responsabilidad, de la que hemos hablado, en el transcurso de este programa, y en otros programas, tanto en tu canal, que invito a todos, a que visiten, que es la Academia de las Artesanadoras, que es buenísimo, y hemos estado hablando de esto, no solo nosotros, sino con tus demás invitados, y por supuesto desde acá, desde este espacio, la responsabilidad, hacerme cargo, dejar el drama, hay un psicólogo, que me encanta escucharlo, Rafael Santandreu, español, seguramente que lo has oído por ahí, y él habla de ese concepto, de la terribilitis, porque yo terribilizo las cosas, todo es terrible, entonces hablo, y vuelvo a llorar, aunque la situación pasó, hace 15, o 20, o 30 años, porque no hago este trabajo, no me responsabilizo, y suelto, y entiendo que, realmente, las cosas no son tan, tan importantes a ese nivel, cuando yo exagero, y hago un drama, en lugar de tomar responsabilidad, y transformar, que fue una palabra muy linda, que dijiste ahorita, ¿cómo podemos entonces transformarnos, en ese ser que queremos, que nuestra pareja ideal, disfrute, ¿verdad? ¿Cómo nosotros mismos, nos podemos transformar, en nuestra propia persona favorita? Yo siempre, hago chiste de esto, y hago bromas con esto, porque yo digo que es que, no puedo yo aburrirme, soy demasiado divertida, demasiado creativa, el aburrimiento para mí no existe, no ocupo televisión en mi casa, no ocupo distracciones, porque es que realmente, me entretengo tanto conmigo misma, que no ocupo prácticamente, muchas cosas más, creo que llegar a ese nivel, de amor propio, un poco en broma por supuesto, pero es decir, eso habla mucho de una persona, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que haya alguien en un restaurante, solo comiendo, o que alguien vaya al cine, solo, ¿por qué, por qué vemos esto, este, tan extraño, y no lo empezamos a normalizar, es una cita conmigo? Es que el problema es que si, lamentablemente, lamentablemente, pero debo decirlo, que si a ti te ven, quizás pasándola bien, en un restaurante, comiendo sola, seguro van a decir, ay pobrecita, ¿quién sabe qué le pasa? Claro, y si supieran que uno estaba como, realmente feliz, disfrutando del momento. Fíjate que me pasó, me pasó una vez, con una amiga, que yo estaba en un restaurante, y llegó, no un amigo en común, llegó un amigo de la familia, y se queda viendo, y me dice, ¿estás comiendo solo? Y yo, ¿qué no ve el plato que tengo al frente mío? O sea, ¿cómo estás comiendo? Te digo, no, o sea, la pregunta fue muy curiosa, ¿estás comiendo sola? Así como, ¿qué haces aquí solo? Y me dice, ah, no, perdón, perdón, me dice yo, ok, la chica se levantó un momento, fue al tocador, como dicen ustedes, así que bueno, en fin, pero, pero es curioso, o sea, no sabríamos, yo creo que tenemos, tendríamos que, ir aprendiendo, a quitarnos, la importancia del, ¿qué dirán? Primero, primero, porque, ¿y qué? Si yo estaba en ese restaurante comiendo solo, ¿cuál era el problema? No lo estaba, digo, tampoco tenía yo por qué darle explicaciones a alguien más, pero, ¿y? ¿me explico? O sea, es, y a cierta edad que le empiezan a decir a uno, y no se piensa casar, yo soy muy franco y les digo, ¿no? ¿no? la verdad no, claro, si llega la persona indicada, pues, la respuesta va a ser otra, pero, por supuesto, pero, no, no pienso en eso, o sea, estoy pensando 24, no, ¿no? Sí, sí, se trata un poco también de romper ese antiguo paradigma de que alguien, si está solo, está triste, que si alguien está soltero, es infeliz. Exacto. Porque no estamos incompletos por estar solos o escoger estar en soledad, porque uno escoge con quién estar, uno, creo que llega al punto en el que, y debería llegar al punto en el que yo pueda escoger con quién quiero estar, con quién quiero pasar mi tiempo, hay una frase que a mí me encanta decir, no sé de dónde la, la, la habré, este, sacado, pero, no cualquiera merece un asiento en la mesa de mi vida, no cualquiera. Entonces, creo que eso es darme el, el valor, el respeto, el cuidado necesario y saber disfrutar realmente cuando estoy con alguien porque quiero y deseo estar con alguien y que ese alguien esté conmigo también porque quiere y desea. Y no por una necesidad de llenar este vacío de estar solo, ¿verdad? Porque hay un punto límite aquí, hablemos de eso, querido Ariel, el límite entre necesitar estar con alguien y decidir estar solo. Mira, yo creo que mi humilde opinión, he leído algunos librejos que hablan de eso, pero quiero darles mi opinión con el permiso de ustedes y de mi querida Luchi. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos. Primero que entendamos que no es que tenemos que estar con alguien más. Primero. Primero. luego que tomemos la decisión de autoconocernos porque cuando yo me conozco yo sé que es lo que quiero. El otro día estábamos en una reunión y me hizo gracia porque una niña que debe tener unos 12, 13 años dijo odio tal cosa. Y me gustó la explicación que le dio el padre, le dijo, mira, X cosa, tú no la has probado. ¿Cómo para saber si está bien o está mal? No la has probado y no sabes si te puede llegar a gustar si la pruebas. Esto creo que funciona para todo. Y yo dije, sí, tiene toda la razón del caso. Yo no puedo decir odio la soledad. No, no, no. A ver un momento. En esta soledad o en este tiempo en el que usted pasa con usted mismo, ¿se está usted examinando? ¿Está usted leyendo? ¿Está usted aprendiendo? ¿Qué está haciendo? Porque ciertamente, si lo que usted va a hacer es detenerse, va a dejar de salir en citas, por decirle, por poner un ejemplo, y pensar, ay, qué amargado me siento. Ay, se me va a pasar el tren. Una vez a mí me dijeron, se le va a pasar el tren. Yo dije, me encanta andar en avión. El tren no me gusta tanto. La persona se queda así como, ¿qué? Qué buena tu respuesta. Muy bonito este ejemplo que da de la chica con el papá, porque realmente muchas veces nos privamos de cosas porque nunca las hemos hecho. Y disfrutar de un viaje solo, disfrutar de ir al cine solo, disfrutar de ir a comer a tu restaurante favorito solo, realmente es un espacio que se puede disfrutar y yo creo que se debe tener el espacio para eso, porque ahí nosotros nos conocemos. Entonces ya luego podemos decidir si me gusta ir al cine solo, solo a veces o me gusta ir acompañado. Por ejemplo, yo tengo una risa súper escandalosa. Tengo que medir los niveles ahí porque hay gente con la que uno choca por eso. Yo no, digamos, ellos chocan con uno por eso. Y yo para ir a ver una comedia al cine, cosa que no hago mucho porque no me gusta tanto, pero prefiero ir sola porque a veces tengo comentarios de la gente con la que voy que no son muy gratos, como que se avergüenzan un poco del escándalo. Y entonces yo prefiero ir sola, pero porque ya lo probé, ya fui y ya lo hice y entonces ya atendí. Pero tal vez para ver una película distinta, prefiero ir con mis sobrinas o con mi pareja o con mi mamá, porque ya entiendo, me conozco. Y una vez que yo me conozco, es que esto es clave. Una vez que yo me conozco, yo puedo decirle al otro cuál es mi límite, qué me gusta, qué no me gusta. Y puedo cuidarme, no exponerme. Si yo sé que estoy con gripe, pues yo me quedo en mi casa, me abrigo, tomo los medicamentos necesarios. Si yo sé que hay lugares donde yo me expongo, situaciones en las que me expongo, que luego me generan sensaciones o emociones o pensamientos que no son gratos, yo puedo evitarlos porque tengo el poder. Y puedo permitirme ser como soy dentro de una relación de pareja o no, ¿verdad? Es muy importante este punto, conocernos. Conocernos y hay algo que creo que les voy a dejar pensando con ello y espero que así sea. Porque hablamos de la comunicación con la pareja, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es su comunicación con usted mismo? ¿Se comunica? Porque tenemos que comunicarnos. Parte del conocerse es que nosotros vayamos poniéndonos atención y pensemos. Eso es comunicarse. Y decir, bueno, tengo esta opción. ¿Quiero llevarla adelante? Tengo esta otra opción. Caray, tengo tres opciones. ¿Qué quiero hacer? Para elegir cuando tenemos multiplicidad de opciones, yo me tengo que conocer. Porque Luchi, si no, yo voy donde Luchi y le digo, Luchi, quiero que me hagas un cuadro. ¿De qué? No sé. Claro. ¿Qué tema es el cuadro? No sé. Entonces, Luchi, ¿qué me vas a hacer? No sabes qué me vas a hacer. Pues no sé, claro, porque vos tampoco. Entonces no sé qué querés, no sé quedarte. Porque no lo sabes, no lo puedes expresar ni siquiera. Entonces yo tampoco lo puedo entender. Y si yo tampoco sé qué quiero, ahí y formamos una relación de pareja. En ese contexto, pucha, eso no va para ninguna parte. Más que hacia el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? La indecisión, la confusión, todo esto. Es clave y creo que podríamos elaborar este tema en la totalidad del tema, conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? En algún momento podríamos abordarlo. Tal vez como Orán, que no pudo venir esta noche. Mira, Ariel, me gustaría saludar. Hay algunas personas que están aquí dejándonos sus comentarios. Ah, ve qué bonito. Dice María del Carmen Ferrer. Mañana es mi cumpleaños y el Día del Amor y la Amistad. Así que ella nació en un día muy especial. Muy, muy especial. Ve qué lindo. Deja por acá un comentario. Voy a leerlo brevemente. Dice, cuando sales a un bosque a contemplar la naturaleza, lo haces con tus propios ojos, tu sentido del olfato y el tiempo que necesitas para ver todo eso. Si estás en compañía, puedes comentar, pero también debes salir del embeleso de ese instante porque no puede ser grosera y hacer esperar al otro. O sea, que solo se está bien para disfrutar. Muy interesante porque si yo decido salir con alguien es porque no me voy a sentir ni invadida ni lo voy a invadir, sino que yo realmente quiero, deseo estar con esa persona en la naturaleza, en la playa, en el cine. Y todo lo que diga para mí va a ser lindo, va a ser especial. Voy a querer escucharlo porque realmente quiero estar con esa persona. Esa es la diferencia, pienso, Ariel, ya me dirás vos qué pensás, entre una relación sana y una que no. Que si yo no te quiero ver hoy porque no tengo ganas, porque tengo ganas de ir a la naturaleza sola o al cine sola, porque quiero estar conmigo, en silencio conmigo, atendiéndome a mí. Entonces te digo que no, no voy con vos, ¿verdad? ¿Qué pensás? ¿Cómo establecer ese límite? ¿Te refieres al berrinche? ¿Cuándo lo hago? ¿Si antes, durante o después? No entendí. Pasa algo, hay algo muy importante, que es normalmente, porque yo lo he experimentado, normalmente nosotros, bueno, podemos hablar de tantas cosas, pueden entrar los celos, puede entrar esto, puede entrar lo otro, puede entrar el ya no me quiere, pero experimentar, por ejemplo, el que la persona quiera ir sola a la montaña, a veces lo que yo hacía con una chica con la que yo salía, era que nos íbamos los dos y tomábamos un lugar cada quien. Esa es una opción, esa es una opción. O sencillo y simplemente salir a caminar sin hablar al bosque y nos acompañamos los dos, porque la compañía nos es grata. O bien, como nos dijo esta señora, que me impresionó muchísimo, que ella se divorció porque se quería conocer. Estuvo tan ocupada siendo esposa, siendo madre, siendo esto, siendo lo otro, siendo estudiante, que no se conocía. Claro. Entonces, que tenemos que darnos espacios. Yo creo que los espacios son importantes. Ella quiere ir con sus amigas al cine. Yo creo que hay algo muy importante acá, valga todas las veces que es importante, porque lo es. Entonces, conocerme yo mismo, autoconocerme, autoexplorarme, autoentenderme, saber quién soy yo. Y también conocer a la otra persona como para saber que si Luchi me dice, es que quiero ir sola. Ok. Entonces, yo agarro mi agenda y yo hago algo yo, o tal vez no hago nada. No sé. Pero no me pongo, tú lo dijiste muy claro, Luchi, oye, no me pongo en dramas innecesarios, porque ella va a salir sola y que lo haga. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy en mi centro, eso no tiene por qué moverme. La cosa es, ¿ya aprendió a estar en mi centro? ¿O aprendió ella a estar en su centro? Porque también a veces, si estamos con una persona, tal vez, que no está en su centro, el problema más serio va a ser que si yo le digo que voy a ir, no sé, con un amigo a tomarme una cerveza, se montó la telenovela, y después me hace pasar un mal rato al irme, se va a estar probablemente, perdón que lo diga así, pero sucede a veces, no me va a dejar en paz con el celular, y cuando regreso, la telenovela en pleno. Ni los dos se merecen eso, ni debería de darse la oportunidad para que esto se dé. Además, mi querida Luchi, amigos y amigas, mi humilde percepción, si hay tanta duda en la pareja, ¿están seguros que quieren estar juntos? Sí, qué importante, porque muchas veces también se ve, en vez de estar solo, como caemos en el juego, en vez de estar solo, estar con cualquiera, entonces lo que sucede es que yo no conozco tampoco a esa otra persona, no me conozco a mí mismo, y todo es como un juego realmente muy dramático, ¿verdad? Muy complicado, y hay mucho, mucho dolor, porque las dos personas están muy inseguras, y no es exactamente a quien eligieron, sino para evitar estar consigo mismos, entonces esto es algo realmente muy delicado, yo creo que hay mucho problema innecesario, mucho drama innecesario, mucho dolor y mucho sufrimiento innecesario por estas decisiones terribles, porque son terribles, y en este momento en el que yo estoy muy solo, muy sola, con cualquiera voy a entablar una relación de pareja, y luego cometo el error de casarme o tener hijos, y cuando yo paso por esa etapa, el problema es, se vuelve siete veces más complicado emprender un proyecto, poner un negocio, tener un hijo realmente es algo muy serio, y a veces no somos, no medimos, no somos capaces de medir las consecuencias de las malas decisiones que estamos tomando, entonces aquí también es como un llamado de, ok, ok, un momento, voy a analizar, a mí en lo personal me parece que a veces la gente es muy impulsiva, y nos dejamos llevar por la primera, el primer impulso, valga la redundancia que tenemos, y no analizamos, no pensamos, no medimos, entonces renunciamos a un trabajo, nos casamos con cualquiera, vamos a tener un hijo, pero a ver, un momento, son decisiones muy grandes, porque no solamente es algo que me beneficia o no, a mí, es que estoy involucrando otras personas, entonces es muy delicado, y creo que aquí podríamos hacer un llamado, una alerta, ¿verdad?, a analizar si yo realmente estoy con esta persona de pareja, porque quiero, realmente voy a tener un hijo, porque quiero, voy a casarme, porque realmente deseo, voy a ir a la naturaleza, empecemos con cosas sencillas, voy a ir a la naturaleza con esta persona, porque quiero estar con esa persona en la naturaleza, o porque quiero ir a la naturaleza, y esa persona me va a llevar, me va a acompañar, me va, no sé, a suplir alguna necesidad, y que no sea, y que no sea, perdón, mi querida Lucha, que voy a ir a la naturaleza, a dejar a la persona, no, exacto, es realmente muy interesante, mira, por acá quiero saludar a Ana Lucía, que dice, saludos, interesante charla, muchas gracias a vos por estar acá, no sé si le di el feliz cumpleaños a mi querida María del Carmen, que nos contó que mañana es su cumpleaños, muchas felicidades, sé que ya está en Miami, me parece, por aquí Julieta Delgado dice, soy feliz sola, qué lindo, soy feliz sola, verdad, qué bonito, me encanta ese comentario, Jorge Alberto Fernández dice, linda charla, gracias, por acá Alberto R.I. dice, excelente tema, qué bueno disfrutarlo con un café, mira Ariel, ya para ir como cerrando, sé que este es un tema muy, muy interesante, un tema muy grande, y podríamos hablar desde muchas perspectivas, pero como para ir cerrando este, este tema, me gustaría saber, cómo, cómo podemos orientar a la gente, que quisiera estar sola, y disfrutar su tiempo solo, pero que no se atreve, que nunca, porque yo conozco mucha gente, que nunca ha ido al cine solo, que nunca ha ido a tomarse un café solo, que nunca han vivido solos, nunca, pero a veces ellos también quieren, lo que pasa es que todo este rollo social, que pobrecitos, que qué triste, que entonces como que no se atreven, qué hacemos con, con, con todos esta, esta gente, estos corazones hermosos, que dicen, ay, yo también quisiera, pero qué vergüenza, imaginémonos lo que les digo, primero que nada, nadie tiene por qué venir, a juzgar nuestra vida, eso es fundamental, entonces tenemos que estar muy seguros, de que estamos haciendo, lo que queremos estar haciendo, y que somos, estamos desarrollándonos, para ser quienes queremos ser, somos un trabajo, en progreso, más o menos como se dice en inglés, entonces, es importante que entendamos eso, que nos aprendamos a amar, a nosotros mismos, hay algo muy importante también, hoy es el programa, le vamos a poner importante, porque hemos dicho importante, no sé cuántas veces, pero hay algo necesario inclusive, cuando nuestra mente empieza a decirnos cosas negativas, yo lo que hago de inmediato, porque todos somos humanos, y nos pasa a todos, inmediatamente yo freno, aquello, y empiezo a dar gracias, en ese momento, freno, cualquier energía negativa, que yo pueda estar gestionándome, generándome, haciendo, y empiezo a dar gracias, porque puedo respirar, porque puedo caminar, por todo, en ese momento, la idea que venía aquí, medio negrita, se desaparece, entonces, les sugiero, que hagan eso, pero también, cuando estamos solos, aprendamos a meditar, aprendamos a meditar, a través de YouTube, a través de algún, de Facebook, no sé, de algún canal, que ustedes encuentren, pero luego, empecemos a meditar, nosotros, con nosotros mismos, sin ayuda de nada, aprendamos a disfrutar, el silencio, yo tengo un amigo, que se separó, y lo fui a visitar, y prendía el tele, la computadora, aprendía, no sabían, le digo yo, oye, pero no, esto no te da dolor de cabeza, es que no soporto, no soporto, le digo yo, ese es el punto, en el que tienes que empezar, a trabajar, ya, es ya, y le di algunos tips, y algunas cosas, pero, uno de los fundamentales, que le dije, fue ese, agradece, tienes demasiado, que agradece, me estoy divorciando, que puedo agradecer, que estás vivo, que puedes caminar, que respiras, que eres autónomo, casi me eché de la casa, pero me oyó, que tienes la posibilidad, de ser, de estar, de vivir, claro, imagínense, los ojos que me hizo, pero, es una buena medida, en el momento, nosotros mismos, nos empecemos, a autosabotear, empecemos a dar gracias, tenemos, mucho más, por lo que dar gracias, que por lo que no, que bello, me recordaste mucho, las enseñanzas, de Luis Hey, ella decía, por qué, una de las, de los planteamientos de ella, era, por qué, te asustas, por qué, te dices esas cosas, por, deja de asustarte, cuando uno está solo, a veces, a quién no le pasa, que va caminando por la calle, y, y va a cruzar una calle, y ya piensa, que lo van a atropellar, cómo se murió, qué le dolió, qué le quebraron, qué le fracturaron, verdad, por qué, nos asustamos, por qué, nos tratamos de esa manera, Esto que decís es clave. Cuando empezamos a tener esos pensamientos, algo hay que hacer para atajarlos, para detenerlos. Entonces, dar gracias es fabuloso. Eso es muy de ho'oponopono, ¿verdad? Muchísimo de dar gracias. A mí me ha servido mucho para dejar de hacer juicio, que a veces uno camina por ahí, veo alguna situación, inmediatamente juzgamos, criticamos, pero es que este es nuestro diálogo interno. No estoy con nadie, estoy conmigo y me estoy diciendo todas estas cosas a mí. O me asusto, o hago juicios, o critico. Me imagino una situación catastrófica, me imagino que me van a asaltar, que me van a atropellar, que voy a chocar. Que a todos nos ha pasado y nos pasa y nos seguirá pasando, pero aprender a educar la mente, nuestra propia mente, para nuestro beneficio propio, nos lleva al éxito, querido Ariel. ¿Cómo ves? Tus últimas palabras. Te cedo la palabra. Adelante. ¿Tienes el micro apagado? Sí. Perdón, el curso de telepatía los miércoles, creo. Sí, perdón, me equivoqué. Hay algo muy importante, valga la redundancia. Oye, después del programa voy a contar a ver cuántas cosas importantes dijimos. Algo hay ahí, hay que revisar. Aprendamos a negociar con nosotros mismos. Porque cuando yo aprendo a negociar conmigo mismo, puedo negociar con alguien más. Eso es fundamental. Saquemos tiempo para meditar. Saquemos tiempo para estar con nosotros mismos. Hagamos un cuestionario y démonos la oportunidad de conocernos. Hagamos una lista de los tipos de comida que nos gustan. Hagamos una lista de cosas que nos gustan. Me gusta ir al parque o me gusta ir al cine. Porque a lo mejor lo hago automáticamente y ni cuenta me doy. Entonces, cuando conozco a alguien y estamos conversando, podemos ver si es un match adecuado, si puede ser quizás, no sé, la otra mitad. O bien, si nos damos cuenta que esa persona no es igual a nosotros, pero podemos, vale tanto la relación, vale tanto la persona, que si negociamos con ella, vamos a tener una relación que vale la pena. No una relación de pena. Eso no es lo mismo. Es una relación que vale la pena. Muchísimas gracias a todos quienes han estado acá con nosotros esta noche. Gracias, Luchi, por la oportunidad. Muchas gracias, querido Ariel, por este montón, este derroche de conocimiento, de sabiduría tan importante. Te despido. Muy buenas noches. Gracias, gracias por haber estado aquí conmigo. Buenas noches, querido Ariel. Bye. Que descanse, igual. Buenas noches. Igualmente. Bueno, queridos amigos, esto ha sido Kalei Producciones TV. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Muchas gracias a todos por estar ahí. Y recuerden, por favor, es muy importante, como dijo nuestro invitado hoy en repetidas ocasiones, Saber pasar tiempo solos y disfrutarlo. Recuerden amarse a ustedes mismos porque pasarán el resto de su vida con ustedes. Por favor, visiten nuestra nueva página web, www.kaleiproducciones.com para que disfruten de todos estos programas, todas las ediciones anteriores y todos nuestros proyectos. Recuerden ser muy feliz y vivir con actitud de gratitud porque, como lo dijo nuestro invitado, el hecho de estar vivos es la ocasión más especial. Así que a seguir disfrutando de esta vida con una gran sonrisa y solos y solas. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz día del amor y la amistad el día de mañana, 14 de febrero. Y nos vemos el próximo lunes, pero más temprano, a las 8 de la noche. Mi nombre es Lucía Kalei y desde Costa Rica, con toda mi gratitud, me despido. Muy buenas noches. Bye. Bye.